Este es el verano más alegre de los Rodríguez. El fripo Roberto compró las carnes en el Extra y la barbacoa se convirtió en la reina de la fiesta. La tía Lucy consiguió los snacks, las frutas y las bebidas para celebrar. Alfredito encontró los mejores juguetes y así se formó el verano. Lo más divertido es seguir ahorrando en el Super Extra, también en verano. Haz como los Rodríguez, saca la cuenta y date cuenta.